Me estoy imaginando que pasan otras cosas Yo sé que tú me quieres, pero parece que has tenido que pecar Aún no te maldigo por mis penas Valor, valor que el mundo sigue andando No tienes que sufrir, no tienes que llorar por mí Muy poco, demasiado poco ha hecho la distancia Que el más sincero amor lo lleva al olvido Me estoy imaginando que pasan muchas cosas Y si estoy en lo cierto, tal vez merezca tu crueldad Valor, valor no tengas pena Que tal vez sea un fracaso más Si acaso eso es así No hay enojo ni rencor Quedamos en paz Me estoy imaginando Que pasan muchas cosas Y si estoy en lo cierto, tal vez merezca tu crueldad Valor, valor no tengas pena Que tal vez sea un fracaso más Si acaso eso es así No hay enojo ni rencor Quedamos en paz Hasta otra Amor 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 Gracias por ver el video.